Hoy es viernes 15 de agosto, es fiesta y según la cronología de Wolfenstein 3D, tal día como hoy pero en 1911 nacía V.J. Blaskovich, el protagonista de la saga que tuvo que enfrentarse a Hitler mecanizado. Pues nada Blasco, ¡Feliz 103 cumpleaños! Nuestra carátula aleatoria de hoy es Golden Axe para Megadrive. Aquí les tenéis a los tres herreros Axe Butler, Tiris Flair y Julius Thunderhut que se tenían que enfrentar al malvado Deathsader a palos.